¿Qué tal? ¿Cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero hablar de falsa devoción. El adagio popular reza, del dicho al hecho hay mucho trecho. Esto también es cierto aplicado a la religión. Nos es fácil decir que creemos en Dios, apartamos lugares que consideramos sagrados, supuestamente para adorar. Nos jactamos de los grandes templos, de las multitudinarias reuniones que celebramos en ellos, de las peregrinaciones en determinadas épocas del año. Si se nos calificara de cuán devotos o religiosos somos, sacaríamos una altísima nota, hasta ganaríamos medallas honoríficas. Pero, ¿realmente Dios aprueba nuestras liturgias y palabras religiosas? ¿Se complace Dios tanto en nuestros sacrificios como en nuestra obediencia? La tribu de Judá era un ejemplo de supuesta devoción y entrega al Dios de Israel. Sin embargo, Dios repudió su comportamiento, que solo se cubría con un ropaje religioso, pero su práctica de pecado era aberrante. Leámoslo en Jeremías 7, versículos 1 al 11. Esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Párate a la entrada de la casa del Señor, y desde allí proclama este mensaje. Escuchen la palabra del Señor, todos ustedes, habitantes de Judá, que entran por estas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Enmienden su conducta y sus acciones, y yo los dejaré seguir viviendo en este país. No confíen en estas palabras engañosas que repiten, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, si en verdad practican la justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero ni al huérfano ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que día sus antepasados para siempre. Pero ustedes confían en palabras engañosas, que no tienen validez alguna, roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron, y viven y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen, estamos a salvo, para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. Hasta aquí el texto bíblico. Estas prácticas de fe, mezcladas con pecado, no distan mucho de nuestra realidad actual. Cuando Dios nos habla, no es simplemente para enterarnos de algún asunto, sino para que nos examinemos y si hallamos algo malo en nuestro corazón y conducta, nos arrepintamos. De lo contrario, nos exponemos a su justo castigo. Edifíquese con la palabra de Dios. Escuche Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet nuevocontinente.org. Whatsapp 311-830-4162. Hasta la próxima. ¡Gracias!